¡Suscríbete! Entrando por la izquierda y Johnny por la derecha, Nabil Elzar, deja Nabil Elzar para esa distribución, ahí ve ese centro, quiere llegar Nabil Elzar, le pega a Michel Macedo, el tiro alto, 6 de la primera parte, 0 a 0 en el Estadio Gran Canaria, el control de balón de Marco Libaya, precioso el toque de espuela para Nabil Elzar. El jugador uruguayo pretende enlazar y lo consigue con Tana, Tana para Roque Mesa, la apertura de Roque para Michel, Michel adelanta de nuevo para Nabil Elzar, pero el golpe que ha recibido en la rodilla, ahí batalla Nabil Elzar, el forcejeo con Federico Rica, llegó a la pelota antes el jugador marroquí, la saca de ahí Nabil Elzar. Lida Pedro Vigas e intenta jugar el largo con Nabil Elzar, va a llegar Rica, Rica despeja la pelota y además lo hace. Bueno, es lo que tiene que hacer el equipo andaluz, no te puedes encerrar, tienes que empezar a ser protagonista, aunque corras el riesgo obviamente de ceder más espacios atrás en defensa y eso es oxígeno para los jugadores de ataque del equipo visitante. Charles, recorta ante Nabil Elzar, no, no es Charles, es el Chori, sigue el Chori con la pelota, recupero Lemos, si la quiere llevar al equipo. Pensa Canaria, hay espacios, lo está viendo el Málaga, es el segundo balonazo que mandan ahí, Javi Barat saliendo como central y una cosa que es pelota y la baja al verde del Estadio Gran Canaria, se apoya Nabil Elzar, dejó a las palmas, al final el balón va a ser para el equipo andaluz. Un poco loco el paro, intentando así puede solucionar la ausencia de Llorente, la verdad, bueno, es... Este es Nabil Elzar, retras el balón, se va a volver ya a Almudena. Sí, ya han terminado de atenderlo, va a volver al terreno de juego y sí que hemos visto al entrenador, a Juan de Ramos, poco pendiente de él, de vez en cuando si miraba un poquito de lado a ver qué le pasaba. Es Nabil Elzar, rodeado de rivales, se apoya en Tana, Tana, Lemos, metiendo esa pelota para Nabil Elzar. Alguna bronca con un árbitro, eso le quitó Constancia en Italia y lo estamos... La saca Tana, pisa la pelota Michel, vuelve a asociarse con Tana, Tana ve el movimiento de Nabil Elzar, Nabil Elzar intenta realizar el cambio de velocidad, se le fue. Se le fue la pelota a Nabil Elzar, y se ha quedado a pasar el balón, porque va a las palmas del centro del campo, la defensa muy junta, se están eclipsando y ahogando a los hombres magnativos. Michel para Nabil Elzar, que va a hacer eso, el cambio de juego para el marroquí, dejó de cara para Michel, tira el desmarque Tana, también se cuatro de la Unión Deportiva a las palmas, la saca para Nabil Elzar. Nabil Elzar juega con Vicente, Michel con Nabil Elzar, se perfila Nabil Elzar, acaba abriendo para Tana. Tana, que puede ensayar el centro, ahí la pone Tana, pelota en la área, llega Nabil Elzar, hombre al suelcio, recibe, intenta recuperar el equipo de... Michel Macedo juega Michel con Nabil Elzar, buscó el apoyo por dentro de Tana, contra golpear, es Nabil Elzar. Le quitó el balón Chori, Camacho, la apertura para Juan Piañor, levanta la mirada Juan Piañor, la pedía echar mucho al Modena con el goleciado. En Quesa ya ha dado sus tumbos, porque por ahí en Italia cada seis meses tenía una cesión, luego se marchó a Rusia también temporalmente. Recibió algunos minutos, se hizo daño en la pierna derecha y ahora tras la falta de Llorente, Bolivaya intentó girarse para superar la marca de Llorente. Empeció una versión muy reconocible de Las Palmas, controlando el balón, atacando protagonista, instalando el campo básicamente justo. Masiado fuerte el golpeo de Llorente, que se echa las manos a la cara, desesperado, como diciendo. Otro jugador que estamos pendientes de confirmar. Bueno, Gran Canaria cuando el Málaga aterrizó en la isla. Recupera la pelota, la unión deportiva de Las Palmas, contragolpe, la espera Libaya, la espera Momo, sigue la conducción de Tana, el envío para Momo, metiendo el centro. Casi la caza a Libaya y se le fue ahí a Anabil Elzar. Muy buen balón el que le metió. En Nesiri, que también está calentando con sus compañeros. Deportiva de Las Palmas, porque el árbitro no pito falta sobre Michel Macedo. La estadística de los pases, carísimamente a favor de Las Palmas, es un equipo más de construcción, más de arfebrería, más de toque. El Málaga muchísimos menos toques, eso no significa que ataque menos, simplemente que tiene una constricción más vertical del fútbol el equipo. Ahí viene la acción, que ha sancionado al colegiado. También en Nesiri. Parece como un disparo a Nabil Elzar, el envío para el marroquí Pisaaria, recorta, metió la bota a Llorente. Providencial Llorente, sigue Nabil Elzar. Se lleva el cuero Camacho, menudo por desperdiciar a la de Charles. La apertura para Nabil Elzar, acompaña la acción Michel Macedo, recibe Tana. Tana, que pretende encarar a su par, la pone para Michel Mas. Carlos Camerit pone Araujo para Nabil Elzar, mete el centro, pelota para nadie. Sacó el balón. Durante un segundo, Juan Peañón había bajado, solida, y quien le regaña el balón es Roque Mesa, que ha entrado como un puñal. Muy complejo. La sensación que si podía filtrar el balón a su izquierda, hubiera tenido... ...en una presión hacia el Málaga, pero bueno, ahí vuelve a ver... ...está de nuevo el Neutomo. Ahí se va Elzar. No tiene demasiada prisa el marroquín. Sí, será el marroquín nacido en Francia, en troganés nacido en Alemania. Y este es el aplauso que le dedica el Estadio Gran Canaria a Nabil Elzar. Y el aplauso que le va a dedicar la hinchada de la Unión Deportiva Las Palmas, a uno de los nuevos este año. A Kevin Prince Boateng, lo escuchamos, en Vila Liga. ¡Qué porque leiden de la Unión Deportiva! Y el otro justocho de vino ... ... Gracias.